Me puso un juego, te quedé en cuenta lo que te digo Hoy tú me pasas, me estás danzando Si no te quieres, yo quiero Porque sabes que me quiero, tú te has provecho Porque sabes que te amo, me tratas mal Y crees que estás en tu derecho, te voy a decir como raro Y tú estás más felicidad y te convierte en un dolor Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, tú has querido No tienes tiempo, no tienes tiempo, te quedé en cuenta lo que te digo De todos los años, lo que te amo, sé que te he oído Pero eso, el de todo, el ritmo, el silencio, el corazón Esas tres mujeres, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto El reino de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo, con tus recuerdos, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, 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 todo Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, tú has querido No estás pensando en tus dos morreros, no te encuentras lo que he pedido Con tus sentados me estás cansando, si no te quieres es un destino Yo he hecho todo, todo, todo el olvido, hazme en mi corazón Esas peyas me han pasado, no te encuentras lo que he pedido Yo he hecho todo, 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 todo No te encuentras lo que he pedido Yo he hecho todo, 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 todo Esas peyas me han pasado, no te encuentras lo que he pedido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!